Y ahora... ¡LOS TOMATAZOS! Había un pollito que se llamaba pegamento, se cayó y se pegó. ¡TOMATE! 9-11, dígame. Si mi esposa estaba cocinando y se cayó, ¿y cuál es una emergencia? Alcárez, yo quité el arroz para que no se pegue. ¡TOMATE! ¿Cómo se dice suegra en ruso? ¡¿Cómo?! ¡Storba! Tranquilo, capitán. Estamos buscando el chiste. ¡LOS VAMOS DE LOS VAMOS! ¡SIGUE LA DIVERSIÓN! ¡En canquimanía! ¡SIGUE LA DIVERSIÓN! ¡En canquimanía! ¡SIGUE La DIVERSIÓN! ¡En canquimanía! ¡Gracias!